Valledupar es la segunda ciudad del país con mayor índice de desempleo, según el último reporte entregado por el DANE. Como la segunda ciudad con mayor desempleo en el país, se ubicó nuevamente el municipio de Valledupar con una tasa de 16.1%, según el último balance entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, correspondiente al mes de abril en el 2022. En Colombia, la cifra se ubicó en 11.2%, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron Quibdot y Valledupar con 21.9% y 16.1%, respectivamente. Por el contrario, las menores tasas de desempleo fueron para Bucaramanga con 9.2% y Villavicencio con 10.6%. Valledupar se ubicó en el segundo lugar detrás de Quibdó, donde en el trimestre entre febrero y abril de este año, la tasa de desempleo llegó a 21.9%. Con esta tasa de desempleo promedio nacional del 12.1% para las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas fue del 12.3%, tenemos que resaltar que en su orden Quibdó, Valledupar e Ibagué fueron las tres ciudades con mayor incidencia del desempleo, en este caso con tasas del 21.9%, 16.1% y 15.1% respectivamente, con lo cual estas tres ciudades fueron ciudades que observaron una tasa de desempleo superior al 15% y en casi más de tres puntos porcentuales al promedio de todas las ciudades del país. El director del DANE afirma que en el caso del municipio de Valledupar, se ha observado un avance en los sectores de servicios, entretenimiento y alojamiento, sin embargo, en otras áreas de actividad económica, se ha generado una disminución de puestos de trabajo. Cabe recordar que según las cifras entregadas para el mes de abril, en cuanto a informalidad, la capital del Cesar se ubica en el tercer puesto con un 63.4%, después de Cincelejo, 66.2% y Cúcuta, 65.8%. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.